Ya pues hemos tocado esa descripción de lo que es el año litúrgico, la liturgia, y debemos recordar, Teresita, que la liturgia es el conjunto de signos sensibles, eficaces, de la santificación y del culto de la iglesia. Es decir, todo lo que nosotros creamos como costumbre, como tradición, como ritual en el acercamiento a los sacramentos, se define en un término y es liturgia, y dice, es el conjunto de la oración pública, de la iglesia y de la celebración sacramental. Muy bien, la liturgia viene del griego, me corrige padre, leiturgia, que quiere decir servicio público, generalmente ofrecido por un individuo a la comunidad. El Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Liturgia nos dice, La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros ejerce el culto público íntegro. ¿Me puede desglosar un poquito? Ay Dios Santo, aquí dice muchas cosas. Mire, dice primero que en el Concilio Vaticano II, una constitución sobre la liturgia, pues afirmaba que en el dar, el sacerdote, reflejo de la imagen del mismo Cristo, pues tiene que valerse de algunas cosas que le permitan a las personas, al pueblo, a los feligreses, hacerlo cercano. Por ello la Eucaristía es tan rica, porque tiene alabanza, tiene acercamiento a los hermanos, tiene momentos en los cuales a través de gestos, señales y símbolos, pues vamos desarrollando un misterio de fe y que el fin último de este legado de la liturgia es configurarnos con el mismo Jesucristo. Cada oración, cada ritual, cada sacramento, cada sacramental, pues compone este término de que estamos procurando desglosar. Si alguno por allí tiene alguna duda, bueno, buscaremos otro experto de liturgia, ¿verdad Teresita? No importa, pero seguiremos explicando. No importa, para eso están las redes también, padre. Las redes nos pueden dar esa información. Bueno, yo creo que podemos continuar un poquito, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las redes porque a veces nos enredamos, pero sí, sí, de pronto buscar, saber buscar, ¿no? Bueno, mire, qué útiles son las redes. Antes llevamos una libretica, ahora llevamos un teléfono, una tablet para llevar información, por eso ya no tenemos que estar escribiendo tanto, aunque a mí me gusta más escribir. Sí, no hay que dejar de escribir, padre, porque realmente el que deja de escribir, pues deja de vivir. Así es. Porque tenemos que dejar plasmado todo aquello que nos gusta, que queremos, y si queremos trascender en esta vida, hay que dejarlo por escrito. Bueno, ¿cómo les parece a todos los escuchas de Camino a Belén? Teresita, la liturgia es la acción sagrada por excelencia. Ninguna oración o acción humana la puede igualar, porque la liturgia es obra de Cristo y de toda la iglesia, no de una persona o de un grupo. Así que no se compone en privado, sino que ya ha sido el resultado de esa madurez, de esa espiritualidad, que a lo largo de los siglos nuestra madre, la iglesia, nos va regalando. Y es la fuente donde emana toda la fuerza que nosotros podemos recibir. Sí, señor. Es la fuente primaria y necesaria de donde deben beber todos los fieles el espíritu cristiano. Bueno, la liturgia invita a ser un compromiso transformador de la vida, realizar el reino de Dios. La iglesia se santifica a través de ella y debe existir en la liturgia por parte de los fieles una participación plena, consciente y activa. Y aquí viene algo muy, sí, que siempre me ha gustado dentro de la iglesia, que yo soy iglesia, como usted también es iglesia, y todos los que nos están escuchando somos iglesia. O sea, la iglesia no es solamente algo físico, no, o sea, quiero decir algo, una cosa material. No, la iglesia somos todos nosotros. Mi cuerpo es un templo. Digo yo, bueno, viene por ahí algo. No, perfecto, Teresita, perfecto. Y además aquí tengo algo que tal vez va a aclarar acerca de la constitución de la liturgia. Y dice lo siguiente, cada celebración litúrgica tiene un triple significado. Así que si usted va a la iglesia, va a las celebraciones, participa de un sacramento, a veces la gente sale y dice, bueno, yo no sé qué fue lo que pasó allí. Pero cada celebración litúrgica tiene un triple significado. Sepan ustedes que nos escuchan. En primer lugar, es el recuerdo, ¿sí? Todo acontecimiento importante debe ser recordado. El aniversario de bodas, el nacimiento de un hijo, la fecha del bautismo, y así pues igual en la vida de Cristo. El aniversario del nacimiento, su pasión, su muerte y su resurrección. Para allá íbamos también. El segundo de los significados es la presencia. Es Cristo quien se hace presente en la celebración litúrgica. Hay muchas personas que todavía patinamos en esto, ¿verdad? Dicen, bueno, yo no veo Eucaristía de tal, o de fulano, o de mengano. No, no, es Cristo el que preside. Todos los demás celebramos junto al presidente. La gente habla mucho, o habla poco, o es muy rápido. Este hace tictón muy feo, dice también la gente por allí, ¿verdad? Entonces, es presencia. Es Cristo quien hace presente en las celebraciones litúrgicas, concediendo gracias espirituales a todos aquellos que participan en ello, de acuerdo a la finalidad última de la iglesia, que es salvar a todos los hombres de todos los tiempos. Así que si usted no entiende nada, Teresita, igual siga participando. Que Cristo la quiere salvar. Y estaré segura de que al final entenderé totalmente, con mucha claridad, porque, bueno, sus explicaciones son muy acertadas. Tal vez alguno de los que nos escuchan dice, bueno, y eso es liturgia, ¿de dónde salió? La gente conocía, era bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, y ahora salió algo más que se llama liturgia, ¿verdad? Es importante saber y conocer la liturgia. Así es. Porque la liturgia es la que nos conduce a saber todo este proceso, porque la iglesia no es solamente una misa, no es solamente una celebración, una boda, un bautizo, no, es mucho más que todo eso. Y por eso, el tercer significado, como usted dice, es mucho más, es espera. Toda celebración litúrgica es un anuncio profético de la esperanza, del establecimiento del reino de Cristo en la tierra, y de llegar un día a la patria celestial. Así que, queridos hermanos que están siguiendo camino a Belén, les invitamos a profundizar más en esto, porque cada vez que participen en cualquier celebración litúrgica, pues podamos recordar ese memorial que el mismo Señor nos ofrece, esa presencia real y viva, y como nosotros también somos portavoces de ese anuncio, de esa caridad a los que más lo necesitan. Muy bien, eso es importante, Padre. En estos momentos más todavía tenemos que hacer énfasis en esto de aquellos que nos necesitan, muchos nos están necesitando, que aparte de que no tenemos mayor cosa que triste debe ser, perder lo poco que tenemos. Bueno, por aquí conseguimos mensajes muy creativos. Sí, sale un niño muy bondadoso y uno gritó, ¿verdad? Y dice, saludos de Barrio Sucre, de la familia de nuestros hermanos David y Fátima, llenando nuestros corazones de Navidad. Excelente programa. Bueno, allá vamos, Fátima y David. También saludos a Luis Fernando, que está en sintonía. Dice por aquí este mensaje, Teresita, el Papa Francisco llamó por sorpresa el sábado animando a la Navidad, pero sobre todo el camino a Belén. Estamos en sintonía con el Papa. ¿Cómo le parece? ¿Qué tal? Qué maravilla. Nos leyó el pensamiento. Nos leyó el pensamiento. Esto lo envía nuestra hermana Coromoto, de la urbanización Guásimos. De la urbanización Guásimos. Por aquí está un sacerdote colocándome, que ahí dice, mi abuela está pegada a la radio escuchándole. La abuela del padre David Sánchez. Ay, qué bien. Ah, esta querida hermana es del cobre. ¿Y cómo se llama la abuela? Bueno, ya esperaremos el nombrecito para que... El nombrecito de la abuelita. Aquí está mi amiga Ninozka y Raúl, que están oyendo del programa también. Y le encantan los villanciscos. Y sobre todo la parte de liturgia, que es muy buena la catequesis. Esa es la idea, esa es la idea. Bueno, lo importante es que nuestros radioescuchas son muy inteligentes, ¿verdad? Y son interactivos. Sí, sí. Por cierto, yo le decía hace rato que no había saludado a mi mamita y a mi papito. A Luisita y a Miguel Ángel y la negrita que estarán allá en Palmira. Pero bueno, esta señora se adueñó del Coroto y nada, no tira para el pueblo nada. Saludos a ellos. Espero que estén disfrutando de este programa y que, bueno, mamá, me imagino rezando que todo salga bien. Igual que la mía, Teresita. Igual que la mía que está muy ilusionada con este espacio y que sé que Radio Natividad se convierte para ella en un cobijo. Desde que se levanta, que es muy temprano, hasta que nuevamente le da gracias a Dios por el día, escucha Radio Natividad. Y está muy pendiente de esta frecuencia. Y sin olvidar a Beatriz, ¿no? Ay, bueno, es que no puede quedar fuera. Y a mi hijo, a mi hijo hermoso, José Ángel. Sí, bueno, me gustaría, Teresita, que antes que se nos olvide en este momento compartieras eso, ¿verdad? Lo que hoy yo le decía que le pedía el permiso. Teresita colocó ya su arbolito de Navidad. Y ayer cuando se hacía la interrogante de cómo te preparas para vivir la temporada decembrina, ella me regalaba un hermoso texto a través de una experiencia con su hijo. Y ella, pues, no lo quiere comentar, no lo quiere manifestar a todos nosotros para que ustedes de sus hogares vean cómo Dios en su inmensa riqueza nos va dando parte en ese cobijo que necesita también. Como un niño desprotegido, a través de los que necesita. Vamos a escuchar a Teresita, pero antes saludo a la familia Ruiz Espinel. Un abrazo y que Dios me los bendiga. Amén, amén. Bien, no, pues, de verdad para mí fue algo... Quiero decir, Dios se manifiesta de unas maneras tan extraordinarias. No voy a leer el texto porque, bueno, yo todas las mañanas acostumbro a saludar a mis amigos. Me gusta escribir algo de lo que siento porque, bueno, y por lo general ocurre o antes del rosario o después de mi rosario de las seis de la mañana. Pero ayer yo terminé muy emocionada en mi arbolito de Navidad, pero mi hijo lo habían llamado de protección civil para que fuera a hacer servicio de voluntario porque, pues, la emergencia que había en Sorca, Providencia. Él se fue desde la mañana. Yo le dejé su almuerzo preparado. Me pidieron que, por favor, él me pidió que, por favor, hasta un amigo de él para que yo también le preparara algo de almuerzo y se fueron. Confieso, padre, que estuve muy emocionada arreglando mi arbolito, poniéndole las luces y pasaban las horas. No sabía nada y estaba, pues, como toda madre, angustiada, preocupada, más lloviendo y sabiendo que allá, pues, las condiciones eran. No sabía nada por las redes sociales porque, pues, tampoco teníamos energía eléctrica por momentos, pero sí, totalmente desconectada de mi hijo hasta que finalmente, qué alegría, cuando llegó, serían como las ocho o algo de la noche. No sé. Y, bueno, yo apagué las luces, vi un poquito de mi arbolito, pero tenía sueño, apagué las luces, pero en la mañana, cuando me levanté a las cinco y cuarto de la mañana, lo primero que salí corriendo fue encender el arbolito para disfrutar de mi arbolito y que consigo los zapatos de mi hijo, las botas de ese tipo militar que usan para esas cosas de rescate. Y me dice, este, mi hijo, yo no le dije nada, perdón, al momento no dije nada, sino dije, pero este muchacho, ¿cómo me va a poner debajo de mi arbolito sus zapatos sucios? Pero en el momento que me agaché para recogerlo, algo parecía como un mensaje, ¿no? Me quedé mirando el barro que estaba pegado a sus zapatos y se me vino la tragedia de lo que estaban viviendo en ese momento. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a decir? Y recordaba cuando era niña que me decía mi mamá, hagan las cartas al niño Jesús y pónganle sus zapatos. Por lo general, buscábamos los nuevos, los que íbamos a estrenar en la Navidad. Y ahí poníamos las cartas y yo decía, Dios mío, esto es un mensaje que sin carta, esas botas todas llenas de ese lodo que representa así el sufrimiento, lo que estaba viviendo la gente en ese momento. De verdad, este, se me, como que se me arrugó el corazón, se me arrugó el corazón de ver aquello, ¿no? Porque me pareció tan humano, tan lindo, porque mi hijo, pues, es mi hijo, pero sí, creo que es un niño con un alma y un corazón muy bueno, porque un joven de esta época, un docente, porque él es profesor, tiene 24 años, y mire, qué humanidad, y va, lo llaman y va a prestar su servicio, porque allá no, ellos no tienen sueldo ni nada, pero es eso. Hay un detalle, Teresita, que colocabas en el texto que compartí esta mañana, que era tradición debajo del árbol colocar el zapato para colocar allí. la carta, la carta, la carta, bueno, en aquel tiempo era más el pesebre que el árbol de Navidad, y uno dejaba el zapatico, por eso, cuando yo fui a agarrar las botas para quitarlas porque estaban sucias, yo creo que ha sido lo más grande que me ha podido suceder, y por eso le tomé la foto, porque quise plasmar, quise plasmar ese detalle tan lindo del sufrimiento, como entregárselo a Dios, y por eso con más fe y con más devoción hice ese rosario. Bueno, seguimos aquí, gracias Teresita por este testimonio que yo creo que Teresita continúa narrando y el corazón de cada uno de los radioescuchada palpita de emoción porque en este momento estamos llamados a la solidaridad y más camino a Belén que es el que necesitamos recibir, proteger, custodiar. Teresita por aquí tal vez se nos puede incomodar, ¿sí? Una familia, Milagros, Antonella y Ricardo están en sintonía. Ah, qué bien. Seguimos oyendo nuestro programa, el programa de Radio Natividad Camino a Belén, Eloisa también está en sintonía, nombre a Gregoria pero no nombre a Javier, su esposo, así que también nos pueden por allí amonestar. No, lógico, y con toda la razón padre, bueno, Teresita, yo creo que hoy hemos compartido bastante el año litúrgico, ¿qué tal otro descansito? Pues sí. Otro temita musical. Vamos a alegrarlos. Gracias. Gracias.